En este mundo, ¡soy uno! Interesante. El mismo cosmos que yo. ¿Quién está más próximo a Dios? ¡A luchar! ¡Catador de demonios! ¡Mi límite! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Catador de demonios! ¡Denido! ¡Catador de demonios! ¡Catador de demonios! ¿Mi límite? ¿Mi límite? ¡Acabemos con esto! ¡Esta será tu hija! ¡Casador de demonios! ¡Casador de demonios! ¡Acabemos con esto! ¡Casador de demonios! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Casador de demonios! 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 Solo veo confusión a mi alrededor. ¡En este mundo, soy uno! ¡Suscríbete al canal!